Buenos días, seguimos acá en Atevitarte con este camión que se ha caído desde la parte alta de esta vía y ha quedado tendido de esta manera en estos momentos. Gente de la empresa, de la misma empresa a la que pertenece este camión de placa D9B896 se están encargando de hacer el retiro. Según personal de Serenazgo, nos menciona que son los trabajadores de la misma empresa los que están haciendo el retiro del vehículo. Los vecinos están muy molestos, puesto que mencionan que ha derrumbado los árboles que están frente a sus viviendas y también que estaría debilitando en todo caso la parte que, la estructura que está soportando la pista que se encuentra en la parte de arriba. Entonces, en este momento se encuentran los vecinos acá en la zona indignados por el ruido y todo lo que ha acontecido en horas de la madrugada. Ellos han reclamado ante el Serenazgo de Ate y la Comisaría de Atevitarte para que la empresa les reponga en todo caso los daños, resuelva los daños que ha ocasionado. Acá estamos con algunos vecinos. Buenos días, señora. Señora, ¿qué es lo que le han dicho los representantes de esta empresa al momento? Mire, no se manifiestan, no dicen nada en este momento. He estado llamando al 105 por gusto, porque nadie contesta. Acaba de venir hoy un efectivo policial en el cual yo le pregunto y me dice ¿qué le ha pasado, señora, en su casa? ¿Hay algún muerto? Ese no me ha llegado a responder. Mire, todo lo que me han destrozado todo el frente, el muro de condición ha quedado débil. Acá hay chicos que salen a jugar. Mire, cómo está todo destrozado. Tengo criatura, tengo cuidado, señor. ¿Y esto no va a quedar así? Esto no va a quedar así. Va a ser por ese árbol que se ha salvado ese camión. El señor ha venido borracho. Y varios carros se han caído, no es la única. No es la primera vez. Dice que el señor que manejaba este vehículo estaba en esta obrida. Mareado, completamente mareado. Mareado, lo han sacado mareado al señor. Bueno, muchas gracias. En todo caso habría que ver si es que este sujeto, esta persona que manejaba el vehículo estaba en esta obrida. Estábamos con personal de Serenazgo, nos mencionan que la empresa es una empresa de logística. Sí, es una empresa de logística. El carro es de placa de rodaje D9B896. ¿Qué tipo de servicio daría este camión? Este mes también puede ser lo que es transporte para Metro, Plaza B, a una empresa más grande, ¿no? El chofer se llama Jaime Mónago Bernachea, de 30 años. ¿Cómo se encuentra él en la comisaría? Eh, supuestamente lo han llevado a la comisaría y le han sacado el saque tílico y le han dado una citación para el 24 de septiembre. Dio positivo. Dio positivo y el chofer está por acá, ya se lo llevaron a su casa. Listo, muchas gracias. Bueno, compañeros, esta es la información que tenemos hasta el momento. Estamos viendo cómo están realizando las obras. Esto es para poder retirar el vehículo, el camión que se encuentra en esta parte de la vía. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Adelante con ustedes.